Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Y pues a mi me gustaría ahorita tomarnos este momento para agradecer a todos los biólogos marinos que acaban de descubrir algo que creo que todos nos estamos preguntando y algo que la humanidad necesita va a saber ¿Las arañas? Las arañas de mar Las arañas de mar, que son literalmente arañas que viven en el mar, pueden recrear su ano, si lo pierden, pueden volver a crecer su ano Ok Si estás preocupado en que les destrozaran el ano y lo que pasa con esos anitos destrozados, les vuelve a crecer como cola de lagartija Yo creo que cuando están asustados Ahí el chiste es al revés, no pierdas el ano por una cabeza Supongo que ahorita, sobre todo entre ayer y hoy, ha de ser como día de recuperación de anos para muchas arañas Sí, muchas arañas están recuperando ahí Qué curioso, ¿no? Que pareciendo un ano puedan perder el ano Ajá Un ano peludo La araña, la araña El culillo lleno de pelos Forma una araña, güey La estrellita de mar Así jugábamos nosotros en los vestidores de la escuela, güey ¿A qué jugaban? Así nos agachábamos y lo voy a echar a la araña Y luego el culillo cayendo de pelos, güey Ya sabes, la panocha con hernia, lo tejas a un güey afuera, güey Mangaina con un güey afuera, o sea, había varios, güey, había varios ¿Qué panocha tuviste, güey? ¿En la Lidia, güey? ¿En dónde estaba pasando esto, güey? Pero, ¿sabes? En la Lidia, güey, en la Lidia todo eso pasa En Lidia Patterson, claro que sí ¡Guau! ¡Guau! Yo me acuerdo el primer pelo que encontré en el Gucci Ajá Y dije, ¿qué es esto? Y luego me lo quise rasurar con un rastrillo así, mic Yo todavía ni me rasuraba, ¿no? Y me corté la cicatriz que tenemos en el Gucci Ajá Es que viene como la cocida que se hace de cuando tenemos tos vagina Y luego se... Bueno, vulva y se cerró Y me corté, y lo traí una cortadita Y luego no me pude decir a nadie porque me corté Quitándome un pelo del Gucci Y fue muy horrible, tenía como 12 años No se rasuren con Vicks, ahí el Gucci No, no No, con un rastrillo, porque con Vicks pues tú te vas A nomás a poner fresco los huevos, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a Historias del Más Acá Feliz, feliz día de Gucci Y todo eso Estamos en la semana de Lucas Calia De San Valentín De San Valentín Del amor, la amistad, el sexo, los chocolates, el color rojo Lubricante Todo eso que nomás pasa en esta semana A base de agua A base de agua De sabores Y del condón Y del condón, usen condón, protéjanse Yes Y como siempre, están aquí en su lugar favorito Predilecto, más bonito Para escuchar todo lo que está sucediendo en este mundo Y en el que está más allá de donde podemos ver Y en los genitales de ustedes, aparentemente Sí, también Su asterisco y ¿qué? La panocha con hernia Quiero que terminando el programa, Borre ¿Te enseña la panocha con hernia? ¡No! Está fácil de hacer, güey No, espero que medites en todo eso ¿Yo qué, güey? Los compañeros, güey Los que lo inventaron, güey Ay, güey Notas macabrosas Pero, pues, bueno Este Güey El mundo se va a acabar, güey Ya, ¿no? O sea Ya empezó Ya, ya, ¿no? Ya, un gusto Haber trabajado con ustedes Que han sido mis amigos Mi familia, güey Pero al chile Hay que ganar una compilación De todas las veces que Borre ha dicho eso, güey No, no, no Pero creo que ya va en serio, güey Como una vez cada 4 o 5 episodios Ya vamos a la conclusión No sé cómo sobrevivimos tanto, güey O sea, ya ¿Qué pedo, güey? Vamos a empezar, este Pues con la nota del tren que se descarriló Con material tóxico en Ohio, ¿no, güey? Está Es pinche Es que me estaba acordando de un meme que mandaron Es que mandaron un meme De que se descarrila el tren en Ohio Y es Thomas del Tren, güey Es Diesel Es Diesel, güey Enojadito Es el meme más imbécil Que he visto en mucho tiempo, güey Tren en Ohio Creo que es Diesel de Simón, sí, sí Aparte creo que también es un mecanismo de defensa Para no querer pensar en el cagadero ambiental Que se acaba de hacer Ah, güey No, no, no Es una válvula Digamos que quiero descarrilar esta conversación Con un chiste Porque me da miedo al futuro Sí, güey Está preocupante, la neta, güey Yo traigo un chingo de miedo, güey Al Chile Yo siento que va a pasar algo Recio, güey Y se los he estado diciendo, güey Todo va a sobres de la luna, güey Sigo con esta teoría, güey Neta, güey Algo va a pasar con la luna Pero bueno Este Se descarriló un tren Que circulaba por East Palestine En Ohio, güey Eh, causó un incendio Y este Fueron Pasó el 3 de febrero Eh, circulaba este tren de Ohio A Pensilvania Se descarriló Y causó este incendio, güey Total que Fueron 14 vagones, güey Los que se descarrilaron Este Pues soltando todos estos químicos, ¿no? Que el químico viene siendo el Algo de cloruro, ¿no? Sí, cloruro de vinilo Que es un gas, güey Que no es natural Y que sus propiedades, pues es este Muy peligrosas porque es muy Es un combustible Entonces es muy fácil de prender, güey Esa madre prende fuego en chinga Y este Se usa para la elaboración de tuberías Alambres Revestimientos para cables Y otros materiales de plástico El Instituto Nacional de Cáncer, güey Dice que exponerse al cloruro de vinilo Puede ocasionar tipos de cáncer Como cáncer de hígado Cáncer de cerebro Cáncer de pulmón Linfoma Y leucemia, güey Fuck Simón También Pues inhalas grandes cantidades de este gas, güey Puedes, este Sufrir mareos Desmayos Daños en los nervios Y problemas de circulación Y pues obviamente la muerte, ¿no? Estamos hablando de un químico Se murieron un chorro de animales Que estaban en el patio Un chingo Están encontrando peces muertos A 100 kilómetros de distancia, güey Yep Yo sigo a una Es una pareja que tiene zorros Se llama Juniper Fox Se les murió Juniper Fox, güey Estamos siguiéndolo años Porque agarran así zorros De animales, mapaches Que lo encuentran en las calles Y todos los cuidan Y tiene su Instagram Y se les murió Güey, no vas por estar afuera Sí, pues respiró los químicos, güey Se dañó bien cabrón Yo creo, pobrecito No sé, güey Yo cuando escucho cloruro En cualquiera de los químicos Yo ya sé que es peligroso, güey Es malo Sí, pero no le he hecho, güey Pues no Tienes hipertensión Ajá, sí le he hecho esplenda ¡Ay! ¡Coca-Cola, güey! Esplenda, pero sin azúcar Coca-Cola sin azúcar En lugar de sal A las enchiladas Le lloro la comida, güey Para que esté salada, güey Para que sepa algo Pero sí, güey Este, pues es algo que Ha estado armando un chingo A la gente Y pues, este Obviamente esta Esta noticia, güey Ha hecho que mucha gente Empiece a realizar teorías conspirativas Porque pues también ha habido Un chingo de avistamientos de óvnica Vamos a cerrar con esa nota Perfecto, ya es donde Porque quiero hablar justo De estas conspiraciones Sí, güey Porque, o sea Esto del tren tiene Otro origen completamente distinto Es un origen muy mexicano, güey Sí, o sea Pero el pedo de los Porque también empezó a haber O sea, la gente se empezó a Había fallas en la ruta, ¿no? No, aparte de eso O sea, este Hace Los Este El sindicato de gente Que trabaja en los trenes Quería hacer una huelga Porque están trabajando Bajo condiciones, este Bien culeras No tienen derecho a Básicamente nada De días de Descanso Está como el metro En la Ciudad de México Está bien pelada, güey Que metan a la Guardia Nacional Ahí, güey Y se soluciona todo el pedo, güey Exacto Entonces estaban Entonces básicamente Estaban queriendo Más derechos Para que estuvieran Como sus trabajadores Y el gobierno federal Dijo Y nomás este Tiene que pasar algo así Para que Sí, güey El pedo es de que También esto empezó a hacer Que la gente se fijara En las estadísticas De los descarrilamientos El asunto es de que Los descarrilamientos de tren Son muy comunes Pero no son tan catastróficos Todo el tiempo O sea Si tú ves las estadísticas Creo que se descarrilan No me acuerdo Si son cientos Este O miles cada día Yo estuve en uno Pero Tenía como dos años Pero el descarrilamiento No necesariamente Mi mamá Así le cayeron las maletas arriba Y me cubrió con su cuerpo En Chihuahua Le pegó la cabeza a la maleta Fue el primer pitazo En mi cabeza, creo Ah, pues con razón Entonces este Los descarrilamientos O sea No tiene que ser algo grave Puede ser nomás De que así Se salió poquito Y no está como que bien Este Categorizado De ah, fue grave Hubo Un descarrilamiento tipo A Tipo B 33-12 Pero aquí hay otro factor Que se suma a todo lo que está diciendo Lolo Que estos vagones Para ahorrarse impuestos Y burocracia Le pusieron que traía químicos Menos culeros Sí, bueno Entonces se juntó Lo que dice Lolo Con Pues decía que muy mexa Así el Empresas tratando Y las tranzas Para no tener que pagar bien Y mover Los químicos Como se debería Y es lo que pasa Llega un punto En donde se juntan Dos cosas Tanta pendejada Eventualmente se convierte En una gran pendejada Es como la explosión De Monster 5 Es como la pinche explosión De fertilizante Fue algo parecido Fue negligencia Y en Houston Acaba de haber otro escarrilamiento También algo grave Como fue unos días después de este Y en chinga Empezaron a decir No, no, no Aquí los químicos que traemos Nomás son Cosas de limpieza normal Es pinol Sí, güey Literal Y ahorita Para que les dé más pinche coraje La agencia Que está encargada De la limpieza Y de la evaluación De todo este pedo Es una asociación Que es financiada Por los güeyes Que estuvieron a cargo Del accidente Sí Ellos mismos Tienen que cuidarse Ellos mismos Sí, man Entonces ellos van a decidir Si es bueno Quedarte en tu casa O evacuar O evacuar O qué tan contaminado Está ese pinche pez de tres ojos Que te recibieron En tu huachile Está en la verga Sí, sí, está curioso Lo están comparando Como el Chernobyl De americano Están poniendo así En algunos encabezados Y lo es que Como es tan volátil Dijeron Hay que quemarlo Para que no esté ahí Pero eso nomás Es una nube Tóxica ¿Viste los videos? No seas mamón, güey Se ve bien Se ve bien feo, güey Imagínense que hay una tormenta Pero se ve bien bajita Nubes negras Negras Que no se mueven Parecen artificiales Y sabes que es puro químico Se ve como Escena apocalíptica, güey De una caricatura De una serie De lo que sea Se ve bien culero, güey Y también Te digo Es una escena de Monsters Inc Ver a estos güeyes con sus trajes Acá de Para no contaminarse Y lo llegaron a las dos Tenemos un 3312 Pelonando zorros Ya está muerto Llegaron Y a la gente de cerca Le dijeron Tienes ya para irte a tu casa Porque vamos a explotar esto Y te va a matar, güey ¿A dónde te vas a ir? No sabemos ¿Cuándo vas a regresar? No sabemos Te tienes que ir ya Imagínate Lo que va a pasar en unos Meses O un par de años Es de que van a Disque descontaminar el asunto Y van a decir Ah, ya es seguro Que venga la gente acá Y luego en 10 años Van a estar Tendiendo un chingo De problemas de salud Porque así funciona ese pedo, güey Y las grandes Y las de mero arriba de la empresa Se le van a aventar Dinero y dinero Y abogados y abogados Hasta que ya no haya forma De pelear contra ellos Y ganarles el pinche caso Yep Sí Pues sí Vamos a la siguiente nota Un poco graciosa Cachonda Porque pues estamos grabando En Día de San Valentín Sí, sí, cachondón Esta nota la mandó Sandra Miranda Y es sobre unos cadetes de policía Este Que eran del IPAX, güey, ¿no? Estos güeyes estaban teniendo Pues una Se fueron a un bar, güey Eran tres cadetes Un hombre Dos mujeres Sí, bueno Entonces estaban echándose unas chéves Se empiezan a calentar Cachondear, güey Y luego, ¿qué, güey? Pues vamos al motel, ¿no? A tirar patín Un cadete Dos mujeres Sí, bueno, pues acá En corto el vato, ¿no? No, pues vámonos, mijas Al motel Corto cartucho Sí, bueno Vámonos Y pues este Se metieron a un motel, güey A tirar pasión Este Y Pues estaban estos güeyes Tirando Pues Cachondeo, güey Ahí en este Pues en el motel Este ahí en Veracruz Están tirando patín Y de repente Empiezan a escuchar Cayó un mapache No, no, empiezan Es en Tampico, güey Así es cierto Empiezan a A escucharlos La gente Que cuida el motel, güey Gritos muy cabrones, güey Entonces dicen Ah, güey, este güey está potente, ¿no? Pero de repente Se dan cuenta, güey Que después de los gritos Se empiezan a escuchar Botellazos, güey Y que rompen vidrios Que salen Que hay una pelea ahí Hay una pelea, ¿no? Entonces, güey Este Le hablan a la policía Llega la policía Le suena el radio a ellos Pues Es algo similar, güey Llega la La Las personas encargadas Del cuidado del motel Y le dicen así Que, oiga, este Están haciendo un chingo de ruido Necesitamos que se calmen Porque se están peleando Y una de las cadetes Dice Porque le estaba poniendo Más a ella que a mí Wow Sí, güey, o sea Como que se enceló, güey Y se agarraron a putazos, güey Total, güey Llega la policía, güey Y la morra Y se arma la campal La orgía campal No, güey Pues la morra, güey Que, este Que dijo que le estaban Pueden dar más a la otra Que no era recíproco Ajá, que no era recíproco Empezó a Trató de tirar fuego, güey Pero, pues, la tramparon, güey Es un pinche motel, güey ¿No? O sea, corto la agarraron Y resulta que La persona que iba a arrestarla Era su esposo, güey Oh, no Oh, shit Entonces, güey Gran chisme Ajá, entonces el vato, güey Ya se puso bien bueno esto, ajá Sí, güey Entonces el vato, güey Este Cuestionó al esposo Mira Hay problemas en su relación Sé que lo que acabo de hacer está mal Pero En el núcleo Me puedes golpear Pero eso no va a arreglar tu relación Claramente Te falta poner la atención a tu mujer Sí, güey Vino a conseguirla de una manera No Sí Buena, pero Y se enojó porque Tampoco del amante Recibía la atención necesaria Sí, güey O sea, todo mundo No mames Su esposo reparte macanazos En todos lados Menos en casa Menos en casa, sí Y pues nada, güey Este El oficial pidió Que lo dejaran Tres minutitos adentro Con la esposa del cuarto Pues para revivir la llama Ah, no te creas No es cierto, güey La agarró y se la llevaron A la delegación Y este Pues los dieron de baja Estos tres cadetes, güey Pero Bueno, sí Pues se están involucrando, güey Ya sexualmente acá, ¿no? Y eso Afecta los espacios de trabajo Según Pues si eran horas de trabajo también Si eran horas de trabajo Asumo que sí Sí, mo Pues bueno A la otra le daban más duro Le van a dar, pues, prisión Ya ves lo que dicen Zapateros o zapatos Cuchara de palo Sí, sí, mo La siguiente nota, güey Es muy larga Y tengo la duda De que chance Ya le hemos contado Antes, güey Sáquenme de esta duda, güey Ajá, oye Sin albor Pero es que es una nota Que me pareció triste, güey Y que tiene un propósito, ¿no? Y es este Una nota que mandó Rodolfo Ramos, güey En donde Pues ahorita que está Temporada de San Valentín Y todo este rollo, güey No sé si ustedes sepan Que existe una especie De amarre, güey Que se hace con colibris, güey ¿Sí, mo? ¿Tú sabes ese trip, güey? Sí Hacen este rollo, güey, ¿no? O sea, hacen amarres Con colibris Que el amarres Para que te consiga Una pareja Un brujo Bruja Shit Simón Es para atrapar a un hombre Dominarlo Para que siempre vuelva a ti O para que no te deje O para que no te deje O para que deje a la otra Y se venga contigo O para que te igual le duren El trío que a la otra Sí, mo Sí, mo Diego, güey Que realiza estos hechizos En YouTube, güey Tiene una tienda En San Isidro Boulevard A un kilómetro Del cruce de fronterizo Entre México y Estados Unidos Y cerca de esa tienda Hay tienda de empeños Licurería Y un Smoking Joey Hookalong Yeah Muy cruce fronterizo Sí, mo Y pues no es necesario Ir a la tienda, güey Porque la puedes ver Ahí en YouTube, ¿no? Acá tipo Marta Stewart, güey Marta Stewart de Brujería Total, este Voy a citar a la morra Para más o menos Cómo va el video Y dice algo así Esto es un tarro de miel ¿Simón? Ah, fuck Me equivoqué No, sí Las fotografías De dos futuros amantes Simón Este es un tarro de miel Dice a los espectadores Mientras presenta Los ingredientes En su mesa de trabajo Las fotografías De dos futuros amantes Eso es para endulzar El hechizo Un pedazo de papel Con sus nombres Escritos tres veces Un frasco de vidrio pequeño Y un colibrín muerto Enrolla el diminuto animal En las fotografías Y envuelve el paquete En forma de cigarro Con un hilo rosa brillante Casi el mismo tono De sus largas uñas falsas Que trae la moneda esta En el video, ¿no? Obviamente esta persona, güey No exhibe la cara Solamente se ve en sus brazos Se ve del cuello para abajo Pues para no exhibirse Y envuelve el paquete En un sarcófago De pegajoso papel Matamoscas, güey Lo sumerge en canela Lo introduce en un tarro Y lo rocea con perfumes Y aceites Que según ellas Son feromonas Para que quede este vato Sexualmente atraído a ella Bien cabrón o a él, ¿no? Uy, mejor hagan unos chili beans Uy, tardas en lo mismo Y te vas a ganar A quien quieras Con unos buenos chili beans Es un bálsamo inquieto Para que él diga Dios mío Tengo que llamarla Un aceite para dormir Dios mío Ahora mi pájaro está tieso Un aceite para dormir Para que sea como un zombie Un aceite de atracción Para que él diga Eres tan bella y preciosa Un aceite dominante Para dominar sus pensamientos Aparte, viéndolo Digamos que todo esto funcionará, güey Ajá Estás yendo en contra de Lo que quiere la otra persona Lo estás forzando a Hacer algo Sí, güey Que no quiere, ¿no? Luego ya al último Llena el frasco, güey Con su miel Sí, güey Con la miel dorada Lo cubre con unos pétalos de rosa Y dice Esta morra me encanta Ya me está dando Muy buenas vibraciones Muy bien Que se ponga a hacer velas, güey Ya, o sea Lo que quiere es hacer manualidades Total, güey Obviamente Como buena influencer Le dice a todos sus seguidores Que, pues No batallen en comprar Las cosas, güey Que ella tiene todo Claro En su página de internet Claro Obviamente Incluyendo los colibrís A su sección de merch ¿Cómo? Incluyendo los colibrís Sí, güey Sí, güey Entonces, este Está medio cabrón, ¿no? Porque Mira, fíjate No son difíciles Conseguir los Los ingredientes Por ejemplo En su sitio web Un colibrí muerto Está en 50 dólares, güey No mames Otra opción Es comprar un tarro de miel preparado Y este Nada más que ese Si tienes que mandar un correo No está en su página de merch Y le contestó al periodista Que eran 500 dólares 500 dólares De la marre, güey Es la diferencia De comprar tu computadora Desecha A que te la manden ya Toda armada Ya te arma Ya le echó los líquidos de vagina En lugar de un colibrí muerto Te compras dos libros De leyenda legendaria En Amazon.com Sí, güey Te sobran como 8 dólares, güey Y luego te compras un chocolatito Y vas a eso Lo das a la persona Que quieres Junto con el libro Sí, güey Y esto del colibrí, ¿no? O sea, ella se lo trajo Pero en México Hay lugares donde hacen eso Sí, más adelante voy a eso, güey Vamos a ir más adelante a eso Porque es una investigación fuerte Porque esta persona Dice que si mete Si él haciendo su investigación Como periodista Hubiera metido ahí Información de su tarjeta Le cae el gobierno de Estados Unidos Por atentar contra la vida silvestre Federal, ¿no? No sé, güey Como un chido se maneja Pero pues el pasado mayo Un hombre en California, güey Se tomó un vuelo hacia De Vietnam a California Y fue sorprendido en el aeropuerto Con un chingo, güey De periquitos de la buena suerte, güey ¿Sí, güey? Y fue sentenciado a 6 meses De arresto domiciliario Y un año de prisión, güey Ok Sí, bueno, los pajaritos Iban vivos Ok No sé cómo le hizo Para que no cantaran, güey La vergo Cocharan Los trogan, güey Pues sí Ajá Sí Pues también este Están Pocos Están muy preocupados Porque pues están Tratando de enseñar vudú En el internet, güey Y pues estos A veces requieren Este tipo de materiales Por así llamarle Animales que viven Y por enseñar Vamos a Es gente que Dice que sabe Y te está enseñando Puras estupideces Ajá Y pues este ¿Por qué están haciendo esto, güey? Pues algunos mexicanos Creen que los colibrís Tienen poderes sobrenaturales Más allá del De este Pues Del amor Son nuestras almas Ajá Sí, de hecho Este Pues ya ven Como decía Este perro Este pedo Este perro Este perro No, este pedo De que Cuando estaban buscando Teneritlán Se iban guiando Por el colibrí, ¿no? Por el huitzil No sé cómo se Ya estaba bien el pedo No me lo sé bien, güey Pero también Se les conoce como chuparrosas A estos güeyes Y así es como Los consigues en el mercado, güey Para no decir Colibrí en el mercado Los chuparrosas Y ya Ah, sí Está No te contestan No, no, no Sí Ah, perdón No puedo evitarlo Pero así Puedes conquistar mejor a alguien, güey Chúpale bien a Rosa Y no se va a querer Vale mucho más Que un frasco de miel Con un colibrí Ahí en descomposición Sí, pues esta morra, güey Digo, este vato Porque Pues que si está enmielado No se va a descomponer tan rápido Eso es verdad Pues dice que esto se En México se vende a menudo, güey En un papel rojo Y borlas de satén Con una oración de amor Que las acompaña como Divino colibrí Con tu poder santo Te pido que mejores mi vida Y el amor de tal forma Que mi amante solo me desea a mí Nada de esto sirve Dejen de hacer estas cosas Más si están lastimando animalitos Sí, mon O háganlo todo sin el animalito No lo necesitan Lo importante no son los ingredientes Es el creer Sí, mon Y pues este Obviamente los usan Un chingo de personas, ¿no? O sea Desde las amantes, güey Hombres Mujeres Hombres viudos Con la esperanza de volver a casarse Van y compran colibrís, güey Está Está bien feo, güey Bajen Tinder, güey Sí, ¿verdad? ¿Para qué compras un pinche colibrí? Mejor cómprate los superlikes en Tinder Mira, en la mitología azteca El colibrí representa al poderoso dios del sol Hucholopochtli Entonces por eso estos güeyes decían Que los iba guiando Hacia la gran Tenochtitlán, ¿no? O sea, si tiene ahí su... Sí, ahí tiene una connotación Perhispánica De nuestra alma Sale como colibrí Cosas muy bonitas Que luego Este, se hace esta... Se mezcla con La iglesia Y con la brujería Y santería Y mil cosas Y salen estas tonterías Que te venden en YouTube Que nomás estás matando animalitos Por matarlos Sí, mon Y es que también el colibrí Se considera como mensajero del cielo, güey Así como de que Un alma está descansando O algo así por el estilo Y yo sí he tenido historias Con ese pedo, ¿no, güey? ¿Qué te pareció un colibrí? Yo cuando falleció mi abuela, güey Su jardín se llenó de colibrís No sé si fue Neta, fue Fue una coincidencia muy bonita, güey ¿Sabes cómo? O sea, porque a mi abuela Le encantaba su jardín Y cuando falleció Estábamos todos tomando café Y en el patio Llegaron y No hay nadie vigilando, güey ¡Chinga! Ya no está la vieja esa Que nos mataba Y nos metió en frascos, güey No, no, mi abuelita los cuidaba, güey Les daba de comer Y o sea, les tenía así su Alimentario y todo el pedo Sí, güey, que estuvo bien Hace bien bonito Yo tengo varios en el patio Sí, están chidos, güey Son buen pedo Polinizan, son súper importantes Y este, pues bueno Y los quiero usar para polinizar Alguien más, güey Matándolos Esta persona, güey, de San Diego Es una religión que practica Este tipo de hechizos Que se llama Yoruba ¿Sí, mon? Es bautizado así Por los grupos étnicos de Nigeria Es nigeriano En la escuela secreta Hablo más de Yoruba Justo y hablo con un experto En Yoruba Para que comprendan más De qué se trata Y de qué no se trata Y pues ya estos güeyes Este, van al mercado, güey En la nota esta Que hizo este compa, güey Van al mercado Y este El vato Dice que él se imaginaba Que iba a llegar un chamán Así en cabrón Y que llega un güey Así con pantalón de mezclilla Y camisa, güey, acá A decir Vente, acompáñame, ¿no? Y que se fueron al mercado, güey Total que, este Dice que Echan redes a los árboles Y que se quedan atrapados, güey Pero Después Le sacan el corazón A estos vatos, güey Y los usan Para hacerme enjurges Y todo este pedo ¿Qué pedo? De hecho Una sola ave Cuesta 50 pesos, güey En el mercado, güey 50 varos Apárate Por 50 varos Matan a este animalito Sí, mon Que creo que es el que tiene un corazón Que más De los que más late, ¿no? Va madre De todas las Sí, son bien enérgicos, güey Simón Y de hecho Este También Te preparan todo el colibrí, güey Para que Ya tengas el ritual hecho Y te cobran 600 varos, güey ¿No? Total Más adentro del mercado, güey Este güey Dicen que se puso a saludar Allá a dos, tres personas Y empezó a decir que Les extrañó el corazón Y los cose para hacer té o sopa, güey Con estos Con los corazoncitos Total que empezaron a investigar Más colibrí Este La investigación sigue en curso, güey ¿De qué pedo con este rollo? Y les empiezan a checar Porque se dan cuenta Que hay un chingo de muertos Pero con diferente modo superandy, güey Les abren el corazón Y traen una bolita, güey Entonces La gente que está investigando Estos casos, güey Que es un mexicano Ajá Va y lo lleva al laboratorio Para que le digan ¿Qué es eso? Y pues resulta que es plomo, güey Entonces Estaba diciendo Que a lo mejor Ya los están matando Con pistolas de postas Con resorteras, güey O ondas Elásticas Cazando a los niños Simón Sí, de hecho Este El mismo güey Que está investigando Dice que a él Le contaban Que pues de chiquitos Sus abuelos Y así jugaban A matar colibrís, güey Pero porque hay un putero Y porque están aburridos Y que sabe que estaban mal, güey O sea, dice Ya después nos supimos Que estábamos mal Y se dejó de hacer esa madre, güey Hay muchas tragedias humanas Que empezaron con Hay un putero Y estamos aburridos Hay que matarnos Hay que matarnos Simón, y pues este No hay nadie deteniendo Esta Venta ilegal de animales Y porque todavía No están en peligro de extinción Porque no están en peligro de extinción Y güey No debería de estar De peligro de extinción Porque son polinizadores Y estos güeyes Nos alivianan un chingo Son los vampiros del día, güey Sí, de hecho Este Creo que Vampiro y morciélago De 300 aves Hay como 20 especies diferentes En cada mercado, güey O sea Para las que usan Para rituales, ¿no? Y todo este pedo Y pues este Pues ahí está René Eversole, güey Es el que escribió esta nota Está bien chingona, güey Muy chingona Estuvo bien cabrón Y pues No mames No compren amarres, güey Amárrense un huevo Y Y díganle a su morra Que les gusta O a su vato, güey O si quieren hacer amarres Nomás no lastimen animalitos Simón Simón Háganos como el que nos encontramos En la casa abandonada, güey Ah, era bien fácil Dos calzones amarrados Sangre menstrual Y dos calzones Y una carta de amor Ajá Sí, ma Vamos con la siguiente nota Que mandó Citlalifuentes Este Pues ya ven que Empezó a salir como un tema De que había escasez de huevo, güey Que estaba como en peligro el huevo En Estados Unidos Ajá Pues este Ya salieron a decir que Tranquilos Bueno, por lo menos en México Y dijeron que las gallinas tienen frío Y en tiempo de frío ponen menos huevos, güey Que por eso está caro Ya dijo la Profeco, güey Así de Ok No es que estemos batallando por huevos, güey Es que Es normal Las gallinas, Simón Pues les da frío, güey Es que de hecho Yo lo que me puse a pensar Pónganse a pensar Si verdaderamente han batallado por huevos O creen que La gente está batallando por huevos Porque salió en todos lados Es que Escaces No sé si eres una empresa enorme Y necesitabas 1500 huevos Y ahora no consigues Ajá Pero yo no conozco a alguien Que haya batallado para tener Su docena de huevos No, además el precio sí está más alto Pero lo que pasó en Estados Unidos Es de que Le echaron la culpa A un brote de gripe aviar Ajá Fue la comida Y este Y fue así el pedo De que le estaban La conspiración De que le estaban dando comida contaminada Y de un cagadero Ajá Y este Y los O sea, los dueños de las empresas Aprovecharon eso Y subieron el precio, güey Ya cuando había consumo O sea, consumo normal otra vez No lo han bajado a lo que estaba antes Ajá Ya Aunque ya podrían bajar a lo que estaba antes Y en México Aprovecharon Ajá Aprovecharon para inflar el precio Para inflar el precio Y acá se llama inflación Porque está todo oyéndose la chingada En los precios de comida Ajá Pero muchos de esos precios de comida Están siendo inflados Se disparó Están siendo inflados artificialmente Por las empresas Y se están quedando con más ganancias Casi se están reportando ganancias récord, güey 20, 50%, güey Aumentaron el precio, güey Del huevo No, porque sí Putero, güey Sí aprovechando Sí, man Nomás por sus huevos Y de hecho Y de hecho en Sonora, güey Muchos gabachos están bajando A comprar huevo, güey Allá en Sonora Ahora ya no les da miedo venir Ajá, sí, man Nunca les ha dado Para venir a comprar comida De verduras Pero Si Los de CBP estaban así De que Si traen huevos Tienen que declararlos Ya estaban preocupados más Preocupados más por el huevo Ajá Que por drogas O cualquier otra cosa Sí, a ver, a ver ¿Qué traes abajo De ese paquete de heroína? No mames que traes huevos, cabrón ¿Dónde te los clavas, no? Si ya no hay huevos Y pues sí, güey Las gallinas tienen frío, güey Sí, pues está frío Hay que ponerles un rebosito Así chiquito Sí, güey Yo quiero gallinas Yo quiero unas gallinas De mi casa ¿Quieres gallinas en tu casa? Sí, pero no me van a dejar También es tu casa, güey Cuervario Mi cuervario Y dos gallinas ¿Sabes lo que nos vamos a ahorrar En huevos? Güey Como 10 pesos Según la nota Te estarías ganando Ahorrando 130 pesos, güey Un cono de huevos Más mis jalapeños ahí O sea, ya no te salieron No entendí esa referencia De un cono de huevos, güey Así de ¿Qué es un cono de huevos? No sé, así dice la nota, güey Un cono de huevos ¿Te lo vendrán en cono? Pues sí Te lo vendrán en cono ¿Pero cuántos son, güey? 12, 6, 30 ¿Lo necesario es un cono de huevos? Si ya te venden el cono de huevos ¿Por qué es lo que necesitas? Un cono de huevos Sí, sí, sí Sí, yo creo que para alimentar A una familia de 3, 4 Vamos a pasar Con la siguiente nota Que mandó Maggi Rodríguez Olorio Yo, esta pinche nota Me impactó bien cabrón, güey Porque, güey Hubo un sacerdote, güey Que Este cabrón Se murió, güey Es el pastor Gerald Johnson Vivía en Michigan, güey Y le dio un ataque al corazón Y afirma que mientras le dio el ataque al corazón, güey Se fue al infierno, güey Y te iba a decir Se fue al infierno Simón, se fue al infierno, güey Y estaba en el medio tiempo El Super Bowl Abagorro Toda madre, güey Sí, güey ¿What? Sí, güey Los demonios Los demonios estaban escuchando Umbrella de Rihanna, güey No, esta nota es de antes del Super Bowl Este pedo de hace unos meses ¿Se predijo? Ajá, predijo a Rihanna ¿Predijo que Rihanna iba a cantar Umbrella? Sí, güey Obviamente iba a cantar Umbrella Pero entonces nos está diciendo que en efecto el infierno está bien vergas Ajá Está Rihanna En el half time del Super Bowl Y también Bobby McFerrin, güey Don't worry, be happy, güey Ok, entonces el infierno está Don't worry, be happy Johnson dijo que su espíritu dejó su cuerpo físico Cuando sufrió este ataque al corazón hace siete años atrás, güey Simón O sea, esto no es reciente Sí, o sea, la nota es reciente Pero él dijo, o sea, apenas lo dijo hace unos meses Sí, güey O un mes, creo Ah, qué Pero le pasó hace siete años Así es O sea, predijo, guau ¿Hace cuánto salió Umbrella? Total Hace como 15 años Ya Sí, ya tiene un chingo ¿Eso es 2006, 2007, yo creo? No, a veces extrañaba a Rihanna No sabía que extrañaba a Rihanna Fue después de su accidente con su exnovio ¿Accidente? Bueno En el que repentinamente se cayó contra el puño de ese pendejo que se vaya a la verga Después de los putazos, pues, fue Ajá Y este Resulta, güey Que este güey Pues él se sacó de onda porque dice No mames, pues yo soy pastor, güey Yo debí de haberme ido al cielo, cabrón Ah, sí Pero iba todo así como que No, no mames, pues yo traigo todos mis papeles Más toque a seis niños Con doble copia Tengo que dejarme pasar al cielo, güey Y el güey Nada, güey, ni madre Dice que literalmente, güey Cayó por un abismo Donde no le decía ya ni eso Pero enemigo haber caído Y que literalmente el infierno está en el núcleo de la tierra, güey Ahí Allá adentro Ahí Que es sólido Sí, hemos de la tierra Es sólido Código postal 32712, güey Así 3266 Sí, ma Pero es sólido Ajá, es sólido Sí, sí, sí Y este Después de entrar en las profundidades ardientes Pues se enfrentó a algunos castigos Incluyendo el tormento con las interpretaciones demoníacas de Umbrella de Rihanna Pero no era Rihanna cantando Umbrella Sí, era un demonio cantando Eran los demonios cantando Umbrella O sea, estos güey hicieron un flash move, güey Cuando llegó este cabrón, güey Le hicieron un bailable y este güey se está quejando del pijo Fíjate lo que tienen que ensayar los demonios, güey Está bien, verga, saca el güey Un demonio con la voz bien grave Y este, total Había una sección en el infierno donde sonaba esta música Era la misma música que escuchamos en la tierra Pero a diferencia de los artistas que la cantaban Los demonios eran los que cantaban, ¿no? Mientras estás aquí puedes escuchar música Quiere decir que hay bandas de covers de demonios en el infierno Sí, sí, así es, Espinosa O sea, es el infierno de los músicos Tocas en una banda de covers por el resto de la eternidad No hay música nueva Sí, sí, güey Y este Dice que pues La gente debería dejar de escuchar estos hits, güey Estos, este Para que lo sientan como algo nuevo cuando los escuchen Para que no esté choteada la rola Pero este Que en vez de escuchar la lista de éxitos Escuchen pues los himnos y oraciones y alabanzas Que tiene la iglesia, güey No También me dio mucha cura Escuchen a los killers También me dio mucha risa que dijo Las cosas que vi fueron indescriptibles Me emociona ¿What? Ajá, sí es bueno ¿Por qué quieres estar en el infierno, güey? Eso es así como que ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Por qué vio ahí una...? Pero como son de indescriptibles Y básicamente todo lo que hizo fue describirlas Ajá Indescriptible es el aura De lo que te hace sentir Umbrella de Rihanna Ok Y pues dice Esta es mi experiencia con el infierno Es un lugar real Dios no nos envía a las personas al infierno Las personas se envían a sí mismas al infierno Entonces el solito se fue al infierno Sí Y una vez me salvé de un alcoholímetro Diciendo eso, güey Se movió ¿Qué? Sí, güey, me pararon Ajá Y pues trae ahí alientillo Ajá Y luego ya Le dije No, no se agacha, oficial Déjeme ir Es que me da trabajo Y luego me dijo Pues hubiera pensado eso antes de tomar Y luego le dije Tienes razón Es mi responsabilidad Arrésteme Ajá Y luego me dijo No, no, ándale Ya vete Ajá Lo único que quería Lo que quería es que aprendieras la lección Se va Y ya Se va Se va Se va Y la oficial era su mamá Llorando Ya aprendió mi muchacho No, hombre Iba bien truqueado Pero bueno Vámonos a la siguiente nota Que era Que mandó César Aranda Te agarró la policía Y te dijo Hola el córrito ¿Dónde? Bueno La siguiente nota La mandó César Aranda Es una nota De un joven Que se llama Jonathan Jesús Y subió un TikTok A la hora de que se graduó De su universidad En la Universidad Nacional Experimental Politécnica De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡A la mamá! ¡Ay, güey! Ok Esto ocurrió en Venezuela, güey Y este Pues el batillo Sube el TikTok Y empieza a decir Que O sea, en el TikTok Jugando pone Pues ya me gradué Y ni aprendí nada en la carrera Ajá O sea, por un clásico Dice eso jugando Es un clásico Y pues total El güey va A adquirir su título Y le dice No, güey La escuela te lo negó Porque hiciste esta broma en TikTok Ah, no mames la escuela Y pues este No creemos que le des una reputación A la escuela De que no ejerce Que ejerce gente Sin haber aprendido Estúpidas Ajá El güey está bien emperrado, güey Porque dice que él fue De los mejores promedios Creo que ya en Venezuela Se califica No del 1 al 10, güey Se califica Del 200 millones a 500 Pasado de verga, güey Se califica Del 18 al 20, güey Digo, del 1 al 20 Este güey Tuvo un promedio De 18, güey Ok O sea Hace cuánto está con 8, güey ¿No? 9 ¿9? No, el 19 es 9 El 20 es 10 Pero dijiste del 1 al 20 Ajá Son más números Ah, bueno Digo, yo diría Viendome por promedio Pues 18 sería un 9 Es el doble Ah, ok Pues sí Entonces un 9, sí Yo saco el güey Pues buena calificación Hasta dio discurso, güey De graduación del vato, güey Por ser de los mejores promedios Aquí la pendejada Que hacen acá ratito Las instituciones es No importa lo que pase No te pueden quitar El conocimiento Que ya está en tu cabeza, güey Ese pinche papel No representa lo que ya tienes Es una tontería Pues total De que le hablaron De la universidad De la universidad, güey Y le dijeron Ok, güey Te vamos a dejar Que tengas tu título Si te disculpas Y si haces un curso De nivelación de un mes Y este güey dijo Nel, ni madres, güey Eso es injusto, güey Yo ya me gradué Yo ya aprendí, güey No tienen por qué chingados Quitarme mi título Total que este güey Le habló a la UNEFA, güey Para que, pues, este Se empiecen a Pelear Ajá Le dijo a la UNEFA Así como que, güey Yo voy a pelear esto, güey O sea Voy a hacer que me hagas Válido mi pinche título, güey No me puedes quitar mi título Y pues ahorita está En esto de hacer justicia Este muchacho, ¿no? Qué bueno Fight Esperemos que lo logre, güey Porque a mí se me hace chido, güey Qué es arcaica Estas instituciones Con esas tonterías Por un papelito Y el honor de la institución Tu alma mater Vámonos a la siguiente nota Esto pasó en Hawái Que en realidad se pronuncia Hawái 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 Se pronuncia Hawái Hawái Ajá Y este Esto pasó el 28 de enero Es una nota vieja, güey Pero resultó que hubo un fenómeno De luz que nunca se había visto Ahí en En Hawái En donde Salieron unos pinches rayos láser, güey Verdes, no sé si Vieron estas imágenes Vi una foto Pero no supe qué estaba pasando Se ve súper verga, güey Se ve bien bonito Pues estos güeyes Tampoco sabían qué rollo, güey Y resulta que en este momento Los científicos japoneses Del Observatorio Astronómico Nacional De Japón Naog Naog Creía que los rayos láser Estaban siendo producidos Por un satélite Que se llama Isesat-2 De la De la NASA Que se utiliza para monitorear Los niveles de hielo marino En relación Con el calentamiento global Que cool Era como un pinche Kinect, güey Sí, güey Era como un Kinect Ajá Gigante Desde el espacio venían Simón, güey Qué impresionante Se ve bien cabrón, güey Se ve bien recio Se ve bonito Y este Que eso está bien cabrón, güey Porque si es como un Kinect, ¿no? A mí se figura Sí, literalmente Yo creo que están rebotando Los lásers Sí, para ver hasta dónde está el nivel Yo tengo un compa, güey En San Luis Que es arqueólogo el güey Y el güey Dice que uno de sus compañeros Un Kinect Porque cada que Tanto escarban Tantos metros Tienen que hacer un dibujo, güey Ok Y para dejar de dibujar Se lo mapean, ¿no? Lo mapearon con el Kinect ¿Puedes decir el Kinect? También para buscar fantasmas ¿Y tu amigo va a ir al show De San Luis Potosí De Hijos de Mothman De líneas legendarias? Este, no Porque ya está agotado ¿No es cierto? Se fue Háblenme Yo estoy haciendo mi trabajo Ando's on fire Ando's on fire Y hoy vine a vender Te traes tu cabeza rosa Claro Y pues ahí está ya, güey Es esa madre Era esa madre Ya se explicó Vamos a la siguiente nota De que esta nota Todavía no está bien chistosa, güey Neta, güey Circulaba un video, güey En las redes sociales En donde una señora Entra a su casa Y en su casa está Como si la hubieran robado, ¿no? Ajá Entonces empieza a ver, güey Los cuartos Todo pinche Despilfarrado Ajá, sí Todo tiradote, güey Es cuando son los ladrones Mientras organizados Total, güey Que este Entra a su cuarto Y en su cuarto Está el güey dormido, güey Ah, cabrón Entonces le hablan a la policía Llega la policía Y van y lo enfrentan Ella Y no sé si será su hijo O su esposo O un varón Sale en el video Y les dice así como que Oiga, ¿quién es usted? ¿Por qué se mete? Y le quitan la cobija Y cuando le quitan la cobija Está encuerado, güey El vato, güey Ok O sea, estaba durmiendo Durmiendo encuerado Ahí en la cama, güey Se comió la comida De esos güeyes Jugó ahí Vio la tele, güey Jugó PlayStation Te lo tienes que quedar, ¿no? O sea, son las reglas Sí, güey Le tienes que poner nombre A ladrón No, le tienes que poner nombre Si no le pones nombre Se puede ir Ajá, sí El caquito, ¿no? El caquito Caquito, ya Se te queda ahí Pero pues sí, güey Este La señora le dice algo así de De que no, pues ya Ahorita te va a agarrar la policía Y luego se sienta encueradillo Y le dice Estoy preso La doña y ya Pues así como que Bien drogadito el vato Ajá Pero tiene que ver ese video Está muy bonito, güey Y el vatillo encuerado, güey No te lo esperas, güey Es muy lindo Nadie se espera un vatillo encuerado, güey En su cama, güey No te esperas un vato encuerado Sí De hecho, ajá Eso es un crimen Sí Hay muchos niveles, ¿no? Sí, pero Qué curioso O sea Sí, güey ¿Ustedes qué creen que hizo con las sábanas? ¿Las quemó? ¿O sí las mandó a lavar nada más? Yo hasta el colchón no lo hubiera Quemas todo, güey Ajá Tirado, güey, la neta Todo lo que pudo haber tocado Ajá O le doy una pinche limpieza así de Pero acá, mamalona, güey De esos, güey ¿Qué pasa a los güeyes que son acumuladores y así? ¿Cómo se llama? Algo así, güey Llevas a uno de esos que limpian escenas de crimen, güey No sé, güey La neta Está cabrón Yo sí me mudaba Sí Sí, pues sí, ¿no? También Sí, quemas todo Si estás rentando desde allá, no voy a rentar aquí Sí Vámonos Si estás rentando, sí Pero si es tu shank, pues ¿O qué más? Ajá Cobras la aseguranza Ladillas El seguro, güey Nomás decimos aseguranza en las fronteras, aparentemente Así es, el seguro El seguro, güey Tiene mucho más sentido el seguro Ajá Estoy asegurado Y ahora sí, hijos de su pinche madre hermosas, güey Que tienen Yes ¿Qué pedo con los pinches ovnis que hay en el puto cielo, güey? ¿Qué verga con eso, güey? Pues ahí andan, ¿no? Ahí andan Bueno, andaban Andaban porque ya los derribaron Ya van cuatro, ajá Pero pues a ver Vamos a poner en contexto a la gente, güey Todo empezó con un ovni Que estaba en... 3 de febrero Alaska Alaska No, el 10 de febrero, ¿no, güey? Ah, perdón El tren fue el 3, esto fue el 10 Ajá 10 de febrero en Alaska, sí Sí, fue el 10 de febrero en Estados Unidos Derribó un objeto de origen desconocido Que volaba a gran altitud en Alaska Luego de que se abatiera el globo espía chino, güey, ¿no? O sea, son totalmente diferentes Sí, esto fue aparte, Simón Yo le quería enseñar Esa parte, pero no Y ahorita voy a explicar por qué Quería enseñarles a unos compas el fin de semana El video de... Del globo chino No, de la nota, güey Ajá Porque no me creían que estaban medios reales, ¿no? Y me salían puras notas del globo chino, güey Entonces quedé como medio pendejón ahí Es que nada más... Pero no había mucha información, güey, todavía No es coincidencia Que ahorita estamos... Están saliendo tantos ovnis Lo que pasó es que después del globo chino Cambiaron los radares Vamos a decir los que los afinaron más A detectar objetos más pequeños Como un globo chino Cuando cambian el radar a partir del globo chino Es cuando empiezan a detectar estos Nuevos Entonces no es que hayan más Al contrario La pregunta es cuántos objetos no hay Pero no los estaban buscando de ese tamaño Entonces el globo chino llevó a que cambiaran el radar A buscar objetos más chicos Y empiezan a salir estos casos Y se empezaron a encontrar estos güeyes Ajá No es coincidencia Sí, mam Pues estos güeyes lo tiraron a la verga, güey O sea, dijeron que ya lo van a tirar Bueno, oficialmente Era un peligro para los vuelos civiles Sí, mam Porque estaba volando a una altitud Donde vuelan los aviones civiles Ajá Y este... Era un objeto cilíndrico Plateado O metálico El tamaño de un automóvil El tamaño de tres automóviles yo vi, güey Pequeños El de Alaska era uno Esos tres automóviles pequeños son... A ver, ¿a tamaño sedán o SUV, güey? Pónganse de acuerdo Pues no sé si hay tres autos pequeños Y sin método de propulsión Que es lo que nos ha caído Ajá, sí Ok Y seguramente no tenía su renovación vehicular No, no traía tenencia No traía... No traía tarjeta de circulación Y pues lo tiraron, güey, ¿no? Lo tiraron Luego después, el 11 de febrero En Yukon, Canadá, güey El primer ministro canadiense Justin Trudeau Anunció que un objeto volador no identificado Fue derribado con la ayuda de Estados Unidos El OVNI sobrevolaba ahí en Yukon Y tras ellos Trudeau declaró desde el White Horse La capital de territorio Yukon Que equipos canadienses Están buscando los restos de este artefacto Y añadió que es necesario recuperarlo Y analizar el resto de objetos Para ver si está bien Para ver si está bien Y llevarle miel de maple Y putín Ajá Sí, mon Papas con queso y gravy Eso es putín Sí, güey, qué rico Bueno, y luego el sábado pasado, güey La Fuerza Aérea Uruguaya Simón, güey La Fuerza Aérea Uruguaya Anunció que investiga El avistamiento de luces intermitentes En el cielo del departamento de Paysandú Es un Uber alien Puso las intermitentes Porque todavía no llega su pasaje Ya subo Le mando mensajes Mediante un comunicado Informó que ante la situación Se dispuso la intervención De la Comisión Receptora E Investigación de Denuncia De Objetos Voladores No Identificados Cridovni Cridovni Ok Simón Y pues, este Están ahí, este Viendo qué pedo con esas luces Parecía verse bajo Por apreciarse cerca del horizonte Y se trata de algo Que estaba a gran altura Y distancia No saben qué vergas era Luego, el 12 de febrero Estuvo el OVNI en Michigan Simón Estados Unidos derribó Otro OVNI Sobre el lago Hurón En Michigan En la frontera con Canadá El cuarto neutralizado Desde que el 4 de febrero Aviones de combate Estadounidenses Abatieron el globo chino Frente al Caronero del Norte Ajá Ok Entonces Fueron 4 OVNs, güey En una semana, güey Y este Michigan Está bien interesante Porque igual Lo describen como plateado Medio cilíndrico Sin método de propulsión Entonces no saben cómo están Y empezaron a salir Muchos videos de gente En Alaska Por ejemplo Donde se ve un objeto Que es como la descripción Que dijeron Nomás a millas Más lejos de donde Lo terminaron tumbando No se sabe si son el mismo Ajá Pero se ve Pero el punto del de Michigan Es que uno de los pilotos Dijo que cuando lo derribaron Asumieron que era un globo Este De estos plateados No, no chino Pero tal vez este Como de 30 años Climatológico Pero plateado Pero dicen que Lo Le dan Y que cuando cae en el lago Se desmadró Como si fuera algo Sólido Ajá Dijeron Esto no es un globo Porque aparte Si ves el globo Si ves el chino Tiene este globo Y abajo tiene Todos los aparatos De medición Ajá Estos no traen eso Eso es lo que han dicho O sea Es completamente cilíndrico No traen aparatos de medición Colgando como sería en un globo Y luego este Cuando cae Se desmadró Entonces era sólido Entonces no saben Y es lo que han estado platicando Si traen un globo adentro Ajá Y es como flotan Y si no es así No saben cómo Entonces Ya Porque varias veces Les preguntaron que si eran ovnis O sea aliens Y decían No estamos descartando nada Pero como que ya dijeron Güey No digan eso Ajá Entonces ya dijeron No sabemos No estamos diciendo que son ovnis Pero no sabemos Qué es Entonces No saben qué tecnología es Cómo estaba flotando Ni qué pedo Entonces está muy interesante A ver Sea o no extraterrestre Si puede ser Una Un dron Que no sabemos cómo vuela Que quién sabe Desde cuándo se está usando Que quién sabe quién lo fabricó Ajá Que está flotando de una forma Que nadie se explica hasta ahorita Por eso es bien importante Que lo encuentren Sea o no ovni Es bien interesante Ovni Este extraterrestre Porque ovni Es un ovni Hasta que La O se convierta en Que sabemos En la O se convierta en identificado Ajá No la N Que hasta que sea un ovni Un objeto volador identificado O un On si O si O si O si O objeto volador Si identificado Ajá El punto es que está bien interesante Lo que está sucediendo Y todo viene a partir de Que calibraron los radares Y No tiene absolutamente Nada que ver con el tren Porque la gente empezó a decir Que lo de los Ovnis Fannies Era para encubrirlo Era para encubrirlo del tren Y es de No mames O sea Estaba Flint, Michigan Que tienen un chingo Peleando por el agua O estuvo lo del pipeline Ajá Fue nomás una coincidencia Que lo del chino Y todo eso Y aparte Nadie está escondiendo Esto de Ohio Reddit Facebook Instagram En todos lados Estás saliendo Pero se arrestaron A un periodista Que andaba ahí Sí Están tratando De encubrir cosas Pero ya no se puede O sea Como funcionan las redes Ya no puedes Y aparte La cosa más estúpida Explotó un tren Tóxico Vamos a inventar Ovnis Güey Y si le decimos a Canadá Que le entre a esta cortina De humo Y el Canadá dice Simón Oye Navaja de Ocam Yo acá Uruguay Mucho gusto ¿Puedo jugar? Ya también acá La moto es legal Cáele Cáele Sí Vamos a decir Que hay ovnis Porque la gente se va De hecho a mí me sorprende Que no están Lo suficientemente Emocionados De lo que estamos viendo De ovnis Desde que empezaron Con lo de Wax ¿Sabes qué güey? Yo me tripeo mucho Con que sea algo De aquí a la tierra O sea Si es algo de la tierra ¿Por qué güey? ¿Por qué está tan oculto Tan así? Es lo que Es lo que los gobiernos Quieren saber Está más loco todavía O sea ¿Qué están ocultando Y por qué? Es justo lo que te digo Que el mínimo Estados Unidos dice Esto no es nuestro güey Esta tecnología No la tenemos Ni Obama No hay No existe No la conocemos Contrataron a Videgaray Para que Iba a ir ahí Jacobo Grimberg En uno de esos Fuck güey Está bien cabrón Pero eso es lo que Está sucediendo Y lo que te tienes Que preguntar Borré Es justo lo que dije ¿Cuántos objetos No hay siempre Que siempre se están reportando No más que los radares No los captaban Porque no estaban buscando Esos tamaños Y ese tipo de objeto Entonces ahora Ya que lo bajaron Va a cambiar Porque como ya están abiertos Los Estados Unidos A estar reportando E investigando Que es lo más importante Junto con la NASA Y todo Entonces vamos a empezar A recibir muchas más noticias De esto ¿Se pone bueno Borré? Pues ya Ya empezó en acción El proyecto Blue Beam No No digas eso Teoría de conspiración No hay proyecto Blue Beam No está pasando El proyecto Blue Beam No, no, no No, no No, no Es que sí Ya empezaron Ya empezaron Y no pueden pasar más Güey Está en sarro Porque espantan a la raza Güey Hoy vi una Acá de que Güey El gobierno de Estados Unidos Le pide a toda la gente Que está en territorio ruso Evacuar el país Inmediatamente Sí de güey Cálmate güey Puedes poner en riesgo A otras personas Nada más por tu pinche comentario Mamón güey O sea por Por unos cuantos likes Tranquilo güey El proyecto Blue Beam Viene de una conspiración Desde los ochentas Que viene basado en Cuando literalmente Los gringos Querían hacer que Renaciera Jesucristo En Cuba Para chingar a A Fidel Y de este tipo De ideas locas De la CIA Porque todo el mundo Andaba en pinche ácido Que chingón se lo pasaron Ese tiempo Para ellos Porque le fue bien mal Al mundo Pero el punto es que No hay este Project Blue Beam Y lo que estamos viviendo No es un Project Blue Beam Porque ni existen Eso diría alguien Que está involucrado En Project Blue Beam Fuck Así es como te chingan Borre Así es como te chingan Sí ma Pero yo les dije güey La luna güey Neta güey Neta El próximo proyecto Es explotar una bomba En la luna Para que eche polvo Y ayude con el calentamiento global Es un proyecto Que se está examinando En lugar de corregir Estos pinches hábitos Todos pendejos Güey Que las pinches empresas Se hagan cargo De todos sus desechos Viste la cantidad de aviones Que salieron privados Que salieron del Super Bowl De regreso a sus casas Hacieron un chingo Cientos de miles Un solo avión privado De cualquier de esas personas Va a contaminar Y hacer más desmadre Que tú Un año No usando popotes Ni bolsas Tembrando tu comida Güey Cagando Así en tu jardín Para Y usar todo Un avión de esos Ya chingotó Yo sé que iba a hacer popó En esas madres Güey Que saca Como un hoyo Y luego Letrina Es que tienen una composta Que hace que no huela Y todo el trip Que son como baños Ecológicos sin agua Así como una letrina Es una letrina Es una letrina hipster Pues ya he hecho letrina Antes Una letrina con propósito Cada que tiras la roca Y luego cae en el cal ¿No? Se levanta El cal bien cabrudo Ah niñez Oye güey Y este Pues ya para acabar Este como fue Le gustó mucho a la gente La sección de tus datos Animalito Yes Traigo algo especial Oh no Fue el día del amor y la amistad Fue el día del amor y la amistad La semana del amor y la amistad Datos de animalitos Y cómo cogen Y lo que hacen Para coger Ay no No mames Su cartulinita Ni en el mundo animal Funciona esa verga Güey ¿Por qué lo siguen haciendo? Si 10 razones Por las que debería ser mi novia Datos bizarros de animaltos All right Entonces Estos datos los saqué De Atlas Obscura Una página internet Que me encanta Y los libros están muy buenos Te hablan de todas las cosas Que existen en el mundo No tienen nada que ver con paranormal Nomás son todas las cosas curiosas Y maravillosas que hay en nuestro mundo Incluyendo Un artículo muy bueno Que encontré Cosas extrañas Que hacen los animalitos Para coger Entonces les voy a contar A mi estilo Mis datos de animalitos Ir a la columna más peligrosa De tu ciudad A las 3 de la mañana Joder Sí 3 de la mañana Te falta una hora de regreso Y lo haces Pues sobre las selvas tropicales De América Central Y del Sur El murciélago macho De alas de saco mayor Se despierta Y se pone a trabajar Aferrándose boca abajo Al costado de una cueva O una cavidad de un árbol Dobla su cuerpo De 3 pulgadas Por la mitad Como una horquilla Aspirando unas gotas de orina De su pene Antes de transferirlas rápidamente A las bolsas Del mismo nombre De sus alas Tienen unas bolsitas Y pues se llaman Entonces se mea en la boca Escupen los saquitos Que tienen las alas Sí Muy bien Luego se inclina de nuevo Hacia adelante Esta vez presionando Una glándula en su pecho Contra su pene Creando un cóctel De secreciones Que también deposita En sus saquitos De las alas Luego Entonces ya tiene lleno Ahí de Feromonas Miados Mequitos No mames Es una noche perfecta Suena a un stunt Que haría estivo De jackass ¿No? Esa madre Pues durante aproximadamente Una hora Hace esto Luego Sorbe fluidos corporales Y los mezcla Hasta que ambas bolsas Están llenas de perfume Verdaderamente embriagador Para las hembras Es como si tú Te duraras así Todo un día Miándole en una bolsa De plástico Así del smart Y luego le escupes Y le echas pelo Le echas unos pedos Tantito café Por si acaso Un colibri muerto Un colibri muerto Vas guardando tus bolsitas Y trae las bolsitas Aquí abajo en la axila Una bolita de plomo La doctora Bárbara Caspers Bueno ecologista Dice que Uno Odio mi trabajo Dos Huele a rancio Nah Está chida güey Los murciélagos son bien verga Dice Cito Es una fuerte mezcla De regaliz y almizcle El aroma El aroma que mana De las alas del murciélago Actúa como un perfil de citas Comunicando información Sobre su edad Genética Y estado físico A posibles parejas Wow Yes Es que si de repente Como si tu perfil de Tinder Fuera rascabuele güey Lito Pero aquí vas Vas con tus bolsas De plástico güey Echándolas así Por toda la calle güey En una En una fiesta Le vas echando A todas las mujeres Y dicen Ah mira A él le gusta la poesía Arregla carros Y tiene dos hijos Y la abuela es chido Tiene como 35 años Ajá Entonces durante la Durante la temporada Durante la temporada De apareamiento Que dura dos semanas En diciembre El murciélago Macho Busca su posición De bolsillo Para traer nuevas hembras A su aren Porque tienen varias Pero durante todo el año El macho Se pone Tiene que estar yendo Al aren Y les da una bocanada De su mezcla Para que no se nos olvide Con quien están Es su prome ¿Cómo se llama el vino Que hacen en la cárcel Prometro Ahora Esto es algo que Yo tenía mucha duda Y yo creo que Todos ustedes También perdían el sueño Igual que yo A ver El cortejo Del puercoespín norteamericano Totalmente ¿Cómo cogen Los puercoespines? Totalmente Totalmente Sí Con mucho cuidado Casi Se ponen de edad ¿Son los que tienen Cuatro pitos? No Ese es el elquitna Ah el elquitna Pero parece un puercoespincito Pues también Tiene que ver con orina Cada noviembre Cuando los árboles Pierden sus hojas En los bosques Caducifolios Que estos Este Es donde viven Todos estos roedores Son roedores La hembra Generalmente solitaria Comienza a secretar Una mucosidad espesa En su orina Una especie de canto De sirena Para los otros puercoespines Este Este canto de sirena Le dice a los machos cercanos Que está lista Para aparearse Ya casi lista Hay que aprovechar Me está bajando Me está bajando No es un canto de sirena Es un canto de sirena Panucha Isopen Obulando Vescoso pero sabroso Obulando Por lo general Una especie De pretendientes Llaman Y se enfrentan En violentos Y estridentes Combates de lucha No mames Empuñando garras Púas E incisivos Irregulares Por la oportunidad De procrear Primero está la pelea De todos los puercoespinos No mames Son buchones Estos güeyes Pero ganar la batalla Es solo el comienzo De las madres Primero tienes que pelearte Contra tus güeyes Que están llenos De pinches púas Y una vez que ganas El puercoespín Macho victorioso Debe seguir a su dama Por el bosque Durante días Esperando pacientemente La ventana De ocho horas Cuando es fértil Nada más ocho horas Ocho horas Wow Si te pusiste a ver Las tabas Y se te pasó Ya no te reprodujiste Para ponerla de humor El macho Se lanzará hacia ella Con el pene erecto Y la rociará Con su orina Le hace un golden shower Si aún no está en celo El puercoespín hembra Responderá Gritando y huyendo Sería la respuesta normal Y se va No de todos Guácala güey Que asco güey Quítate a la verga güey Y se va Es que todavía no es momento No está lista Mal timing Pero Cuando sea el momento adecuado Si le atina Reaccionará A brindar la boca No baja sus púas Las hace a un lado Y levanta el trasero Para No mames de ladito Que dura menos de un minuto Es como perrito Pero Le hace así Y lo separen Patitas ladito No No levanta Levanta el trasero Levanta el trasero Y baja las púas Baja las púas No de porquito espín De porquito espín De porquito espín Aparte que Como Moisés abriendo el mar Y el porquito espín Llega a paradillo Así Pero ahora no me va Ese güey ya Se peleó con otro Un cabrón armado Por empezar Una Siguió a la morra Por horas Dos Días Días Esperando las ocho horas Todo para un pinche minuto De placer Ya le mio también Ahora este es un poquito Más bonito Contra viento y marea Son ganas de coger Sí El pez globo De manchas blancas En el sur de Japón ¿De qué son las manchas blancas? Vive en las aguas turquesas De la costa de Amami Oshima Él hace arte Y coge Más o menos Más o menos Ahí te va Tú dime Tú dime Si cuentas A ver Está bien Te puedes burlar de mí Durante años Los científicos Quedaron perplejos Por los intricados diseños En formas de mandala Que hacían en el lecho marino Es bien bonito Como todo lo que hacen Pero no sabían Quién estaba haciendo ese arte Como es lo general Nos pasa a los artistas Ahí estaba Era arte urbano Entonces Se dieron cuenta Que era este pez globo De tres pulgadas Que pasa unas seis semanas Creando Un San Valentín gigante Con la esperanza De atraer una pareja Mamá Les arregló el cuarto Sí, güey Y cuando la chica Mientras alguien Está ponchando Al otro pez globo Mientras tú estás Tú estás tratando De que te den Tu conacit, güey Sí, güey Y otro pez globo Lo está ponchando No, cuando llega La chica de Ecuador Y ve Dice Qué bonita pieza De arte urbano Este Llega Cómo los demás Te duele Mira, Renata Te diste este graffiti Llega y deja Sus huevos Justo en medio De la obra Y se va Entonces ya llega El macho Y los fecunda Y listo, güey No coge nunca Ah, no mames, güey Qué culero, güey Sí Y este Ahora El que sigue De hecho, qué curioso Que el pez globo Es el que tenga El sexo más seguro De todos Ajá, sí Ajá La naturaleza sabía Es un puñito Entonces, ¿no? Sí, güey Es como coger Con tu huevito Sí ¿Cómo se llama? Maybe Ajá Maybelline Ajá Pues el pájaro Campana blanco Macho, güey Bellburn El pájaro Campana Es que no No le quise mover nada Porque no había forma De estas cosas Ya Pero es un ave Del tamaño de una paloma Es tu trucha nomás Que vive en Brasil y Venezuela, güey Ok Y tiene el récord mundial Del canto del ave más fuerte Jamás documentado No mames Güey Y cito Es lo contrario de lo que Pensé que iba a gritar copa Claro, güey Y cito No, pero de hecho Dije, oh, se lo va a rifar, mamá No mames Jeff Podos Dice, y cito Es lo contrario De lo que debería de ser Una serenata El día de San Valentín, güey Dice Es tan jodidamente ruidoso Ya cállate Y cogemos, pues A ver Es que esbandona, ¿no? Güey El grito de estas madres Este Es de Las medias hasta 125 decibeles, güey Ay, cabrón Es el volumen de un Al par de un concierto de rock, güey No mames O un Jack Hammer Estos que rompe en concreto A un lado de Sí, güey De hecho ellos dicen Los científicos dicen Que no tienen sentido Que no saben por qué, güey Porque a veces están a centímetros de distancia El macho y la hembra, güey Y se gritan, güey Dicen Este, y cito Simplemente No lo entendemos Cómo es que no se dañan los oídos, güey Yo creo que para medir la capacidad pulmonar, ¿no? Si trae condición Pues coge, mamá Pero, y cito Si traigo el llamado del pájaro este El llamado del pájaro Próxima estación Pero imagínate eso Próxima estación Esta A 125 Decibelos El pájaro un argón El pájaro un argón Y pues me quedan dos animales Uno es la Dos animales de muchas patas, de hecho La araña de tela de vivero Macho Mira Empezamos hablando de arañas Y terminaremos de arañas Intenta por, a menudo Este, intenta Pero a menudo falla en cortejar a una novia Con un regalo, güey Los entomólogos no pueden ponerse de acuerdo Si el aracnido de patas largas Trae el llamado regalo nupcial Que así lo llaman su bolsita, güey Por lo general Que agarra una mosquita muerta, güey O una hormiga y la envuelve en sedar No más Y trae su gesto romántico Y se lo lleva a las hembras, güey Lo que no saben es si Es un regalo de Mira lo que te hice O es un Ve esto y cómetelo en lo que te cojo Ay, güey ¿Por qué? Para que te entretengas Yes No mames Porque han visto que a veces Rechazan el objeto Y se comen al macho, güey Las hembras Y hay veces que lo agarran Y se los quedan Y tal vez traen feromonas Y entonces huele la hembra Y dice, ok Y le da chance de copular Pero mientras la dama está A ver, te dije que Bonle es de búfalo, pendejo ¿Qué es esto? Le tienes que llevar su comida favorita, güey A la próxima life, un cabrón, eh A la vez Le lleva su comida favorita Que tú envolviste y cocinaste Y cazaste y todo Ajá Si no le gusta Te va a comer a la chingada Si le gusta Te va a dar chance De copular un ratito Como Pablito Mi mantis Awww ¿Qué le pasa a tu madre? Pues teníamos dos Y pues Uno era macho Y el otro hembra Y cocharon y pues ¿Sabes qué? Eso lo más pasa en cautiverio Ah, pues yo creo que No, nomás se la comen Pues casi lo tenían Muy extraño Pero nunca lo O sea, más bien en cautiverio Es donde creyeron que eso era algo normal Hicieron cuenta que no Tiene algo que ver con que estén en cautiverio Y finalmente El pulpo argonauta macho Le da Este Algo más memorable que la araña De regalo A su hembra, güey Le tenta el culo Su pene desmontable Sí, ya sabes Ese sí me lo sabía No, mames Sí, güey El pulpo macho Un diminuto Recuerda Todo un vergaso Es como trajeras tu dildito Y se lo regalas Y si lo quieres usar O sea, se lo quiere Ay, no me duele la cabeza No mames, güey Pues este diminuto cefalópodo Que se encuentra en los trópicos Tiene un práctico tentáculo Lleno de esperma Que simplemente puede Entregar a la hembra Mucho más grande, güey O sea, me encanta Uy, ahí estoy Pues Ahí está Pues si quieres Están con permiso Si te da pena Es clutu, güey Pues dejas tu pene Es clutu Para que sienta A distancia Se llama un Ectocotilus Ectocotilus Y durante mucho tiempo Los científicos pensaron Que ese tentáculo Este, que normalmente Recuperaba una vez De que había vaciado su esperma Era un gusano, güey O sea, tú Creen que estaba cogiendo Un gusano Lo estaba llenando Creían que le estaba quedando Un gusano como de regalo Y luego se los regresaban Y era su pitillo Güey, es su pitillo, güey Qué vergas, vida La de los biólogos marinos Imagínate ese descubrimiento Y si no te lo regresan Hablas a la policía Al pul policía Oficial No me han regresado Mi pito Se lo describo Postercitos ahí Un pulpo Poniendo los pósters Hagan de cuenta Como este gusanito Pero trae collar No, es que no le puso chip, joven Sí Pero aparte, güey No mames Como pluma de banco Así con una Con una cadenita, güey De hecho se pone triste, güey Porque dicen que si bien Se lo comen Un argonauta hembra Tiene muchas parejas A lo largo de su vida Los datos limitados disponibles Sugieren que el macho No tiene tanta suerte Es probable que poco después De entregar su corazón Y su pene El argonauta El macho muere, güey O sea, se lo da La hembra le dice Sí, muchas gracias Usa su maybe Se lo regresa Y le dice Gracias, mi amor Y luego se muere, güey No mames Es la vida del pulpito Argonauta El pulpito Con su pito Hay tantas cosas aquí Ya nada más es pul Ya nada más es pul Ya nada más es pul Ya nada más descanse pul El gran amante Pul Le entregó todo Ajá Todo por su amor Ay, güey Esos fueron dos datos Pizarros de Animalitos Y cómo cogen Está chido, güey Está chido Y a los grados Que hay que llegar A veces En el mundo animal Para que continúe la especie Por eso no matan Los pinches colibris Estamos hablando Lo difícil que es Ser un animal ¿Cómo cogenan los colibris? Como pájaro Así Qué bonito Qué bonito Hacer el amor Ay, güey Esto va a llegar A hacerse de mi esposa Esto fue Histórias del Más Acá Les mandamos un besito En sus tentáculos En su octo Ectocotil ¿Cómo se llamaba? Ectocoticli O algo así Ah Ah